Let's go, bro, shit Roscamos la reserva y así es, empujo el coche, pon Ponte en mi lugar y ya verás, hace de noche Deja de fingirlo, basta ya, tú sabes el closet, brother Somos superiores, que te pica, si es que no sé Roscamos la reserva y así es, empujo el coche, pon Ponte en mi lugar y ya verás, hace de noche Deja de fingirlo, basta ya, tú sabes el closet, brother Somos superiores, que te pica, si es que no sé Me pide pasta toda la peña, manito estoy en la mierda Cuando pueda ya te pago, venga ¿Cuántas veces más tengo que ver llorar a mi vieja? Mi corazón apaga, puta, ya no creo que encienda La vida se me escapa, brother, ya no creo que vuelva Si pierdo no hay manera hasta que ganemos, no hay tregua Ya casi ni bajo, no me enfado, no presumo Pero si tantas ganas tienes manito, uno pa' uno Nosotros somos pocos, pero real estoy tu grupo Vaya panda embustero, dice sema, solo bulto, no sois nadie Fíjale duro y aprieta hasta que estalle No le doy la mano, ningún chance a que me falle, así que ale Esa trama huele raro, ¿sabes? Ya más de tres años no me hablo con mi padre Te cuento lo que vivo y flipas, no verás calar De quien te quiere te hace daño y no, pues yo te quiero mucho, bro Esto es buena mierda, no lo niegues, suena nítido Todo lo que saco es puro oro, pa' mí es lógico Depresión y dependencia, mi problema, entiéndelo Depresión y dependencia, mi problema, entiende o no? Si esto lo hago por nosotros, por no verme roto Por sentirme vivo, baby, cada vez que floto Te digo no me llores, que hemos estado en peores Pero tú estate tranquila porque estoy en otro modo Pon solo tu vieja pa' cada día que suene heavy, ve Vete de compritas que te eliges Capo Levis Este verano rodo para Marrocos con el Jaime Para soltar humo rico al solito con los Dreddy Pon solo tu vieja pa' cada día que suene heavy, ve Vete de compritas que te eliges Capo Levis Este verano rodo para Marrocos con el Jaime Para soltar humo rico al solito con los Dreddy Perdóname por eso, pero es que no aguanto más Por eso me lo fumo, a ver si voy a estallar Dime en quién confías cuando la cosa está mal Dime en quién confías cuando la cosa está mal Es veinte kini, rodeado de ratas pero no es Ascini Si hay que defenderse, pues a palos da y maldini Mientras, mientras parto el pecho en el bacón de Beshavini Saco de esta mierda que no rentas veinte kini Pónselo a tu vieja pa' cada día que suene heavy, ve Vete de compritas que te eliges Capo Levis Este verano rodo para Marrocos con el Jaime Para soltar humo rico al solito con los Dreddy Pónselo a tu vieja pa' que vea que suene heavy, ve Vete de compritas que te eliges Capo Levis Este verano rodo para Marrocos con el Jaime Para soltar humo rico al solito con los Dreddy Vete de compritas que te elige Capo Levis Este verano rodo para Marrocos con el Jaime ¡Gracias! ¡Gracias!